ya se empieza a ver la cima a la que voy a llegar más adelante ya este es el punto del camino en el que vimos por el mapa que se separa de la parte en la que puedes ver al lago como se dan cuenta yo todavía le seguí sacando las últimas fotos posibles al lago ya poco a poco se está ocultando por toda esta vegetación y empezamos a seguir este es uno de los puentes por ejemplo, creo que es el primero que le tomé foto porque me pareció fotogénico que cruzando una super ropa este si estaba en muy muy buen estado porque es un puente bien importante habían otros que por ahí tu podías agarrarle un camino a la vuelta y tal que estaban un poquito más dañaditos y justamente personas de los parques estaban arreglando tan tan, aquí seguimos bueno esto fue un viaje en el que vi muchas texturas en todos los bosques en los que estuve así que hay muchas fotos de árboles y texturas como que me parecían muy impresionantes y muy distintas a las texturas de cortezas a las que he estado acostumbrado a ver en Córdoba no es por poner una comparación pero este tipo estaba muy maravillado de wow, estas texturas son como de árboles gruesos y gigantes y no sé, es muy muy increíble siento que son como organismos que son muy nobles obviamente con las labores de la naturaleza y al mismo tiempo albergan ecosistemas ellos mismos entonces nada, esto es muy top este es el punto punto de encuentro entre los tres caminos si vienes por acá se llega a la base del cerro catedral que es por donde yo arranqué y si bajas vas a llegar a la playa Muñoz o a hacer la continuación del lago Gutiérrez eso sería este punto de acá o sea, por acá se encuentran y tú tendrías la opción de seguir a la base me quedé perdido en el mapa seguir a la base del cerro catedral por acá seguir a la a toda la parte del lago Gutiérrez de recorrido y hacia este lado seguir a playa Muñoz como que me perdí en el mapa pero bueno, playa Muñoz es más hacia este lado creo que es toda esta incluso toda esta costa de acá me sorprende que no tenga nombrecito porque es una playa bastante conocida y está, bueno, como vimos en el en el cartel está puesta ahí y bueno, la vuelta yo venía por este lado y ya que estamos en este bosque adentrado empiezo a ver este arroyo esta seccional con varias cascadas como que a lo largo de todo el camino iban creciendo las cascadas y había un punto en el que uno estaba como que muy alto muy acantilado de ver el arroyo y había otros puntos en los que ya era más playita y lo podías caminar y ahí fue donde me quedé más, más tiempo ok y empezamos a ver árboles caídos ramas que se ven caídas árboles que están torcidos por caerse es muy, muy curioso es muy bueno cortezas y y árboles caídos a ver que otros datos se me ocurren de party ok, ya cada uno empieza a acercarse más al arroyo a poder transitarlo a poder estar cerca de él me gustaba mucho el sonido del agua dentro del bosque es hermoso la cima que uno es muy arroyo o sea, no había como que pozones para uno bañarse y que el agua de esta parte sí estaba muy frío o sea, este es un agua que viene que está viniendo del deshielo de la cima de la fucking montaña era como que yo me mojé los pies un rato varias veces porque aparte uno lo siente cansado de tanto camino haciéndolo pero los mojaba muy poco tiempo o sea, esta agua muy, muy, muy fría y eso que a mí me gusta es el agua fría y a mí me encanta bañarme en el agua fría pero este fue un nivel de frío que era como que no, esto ya es extremo es como no tengo tantas ganas igual me mojé bastante porque bueno los pies inflaman después de 10 kilómetros de recorrido y bueno sin trípode pude hacer un poco este efecto de movimiento lo que me daba el pulso de mi mano para que no saliera movida la foto pero bueno estas son fotos que también haciéndolas con un tripode hubiese sido mucho mejor hubiese sido hermoso esta foto esta serie de fotos me encanta porque siento que aquí se arma como una especie de calavera no sé si la ven como que estos serían los ojos negros aquí sería la nariz el cráneo y aquí sería como no sé la boca o la expresión de la boca pero creo que toda esta figura de acá lo que sería el cráneo los ojos y la nariz da esa sensación de que es como una calavera alienígena no sé y lo completa con esto por más que no sea la aparición de la boca no sé si lo estoy flasheando un montón pero para mí es como que está ahí se ve no sé si ustedes la ven también acá también se ve muchísimo se ve demasiado siento que es como una cara quizás no una calavera es como una cara pero ahí está ven ya que cuando me acerco demasiado como que se se pierde esa abstracción y aquí si se identifican cada uno de los elementos como independientes y como rocas no más a ver bueno este rollo me encantó de verdad bueno y aquí también uno se da cuenta tipo mira la pendiente esta pendiente mira el árbol como está ahí como que medio sobresalido las raíces incluso están salidas de tipo de que se está sosteniendo este árbol y aparte la inclinación que tiene es como que me voy al agua entonces es como claro en el bosque constantemente cosas árboles y ramas están cayendo están mutando están creciendo distinto nada siento que ver este tipo de interacciones naturales esta sinergia del bosque me encantó es como un highlight un top de este viaje al cerro capital se llamaba Arroyo Bantíter otra de las cosas que me hizo perder más tiempo fue que en muchos de estos recorridos en muchos de estos puntos en los que yo me paraba a tomar fotos venían a mi mente ideas entonces fui escribiendo también en una libreta de notas que tengo ideas poéticas que me estaban inspirando todo este recorrido entonces terminó siendo como no sé cuatro páginas de notas que luego digitalicé y es un poema que me gusta muchísimo y no es que empezó en parte de Arroyo Bantíter pero en Arroyo Bantíter fue donde más me quedé escribiendo cosas muy linda ok veíamos en el recorrido partes del Arroyo en las que si son caídas de agua más grandes más altas pero bueno aquí seguimos tomando fotitos aquí viene una de mis favoritas a esto también te permitía el Arroyo como que podías subir y bajar y meterte en el sendero principal o hacer parte del sendero a través de la orilla del Arroyo yo hice gran parte en la orilla del Arroyo porque era hermoso escucharlo de fondo y cuando ya era como me cansaba caminar entre tantas rocas subía y así iba bajando y iba bajando y subiendo esta parte me gustó porque como que confluían dos Arroyos y se mezclaban con este de acá creo que es así a ver esto lo vamos a ver más claro si de aquí venía este y seguía por acá y de aquí venía otro y se mezclaba en este punto aquí viene una de mis fotos favoritas que son estas serie como que la curva que se ve que está haciendo el agua la parte de rock que tiene como que todas las capas y todo el recorrido curvilíneo que está haciendo el Arroyo me gusta muchísimo me parece que está muy linda esa foto puede ser así o así todavía no me decido si me gusta más con esta sección de roca de la orilla o más como que lo turbulento del agua sea más protagonista esto creo que también es interesante para mostrar como pequeños y sutiles detalles en una foto ya sea encuadrarla más hacia arriba o más hacia abajo te da una lectura totalmente distinta el hecho de que la foto empiece tan cerca del Arroyo aquí a mí me da una sensación más de como que te estás hundiendo de la velocidad del Arroyo el Arroyo se convierte más en protagonista te hace pensar que puede ser un poco más profundo de lo que es mientras que con este otro encuadre al ver la orilla tan cerca creo que la fuerza que tiene este Arroyo o la profundidad que te puede imaginar se pierde se pierde y por esa razón estas dos fotos tienen una sensación tan distinta por más que son casi que el mismo encuadre eso a mí me parece súper interesante de la fotografía que al final cuando tú tomas la decisión de encuadrar más hacia adentro más hacia afuera cerrar aquí cerrar allá estás mostrando es tu forma de ver algo que no necesariamente es como la realidad se ve completa en el sentido de vuelta que la sensación te da de que esto puede ser más profundo te da como que abarca más espacio justamente porque no vemos su final mientras que en este si vemos su final y su final me refiero a su final como horizontal de cuánto mide de ancho reflexiones interesantes acerca de la fotografía ok aquí seguimos con el arroyo como ven nada me quedé un montón ahí creo que todo lo que pude hasta que ya hubo un punto en el que fue como que bueno hay que activar estoy tardando mucho y yo tengo que volver también a ver más de los puentes que tenía el camino ya aquí se empieza a ver un poco el cambio de vegetación el cambio de clima al que nos vamos a enfrentar ahora estamos otra vez descampados en un rato pero bueno descampados y viendo esas rocas áridas que estábamos viendo hace un rato esas esas fortalezas de no sé arcilladura de ladrillo de no sé qué palabras me hace pensar como caliza no sé unas rocas increíbles plasheras este es el primer refugio todo el cerro catedral a pie tiene dos refugios que es el refugio Petricec y el refugio Frey el refugio Petricec cuando llegamos acá estamos a dos horas de de del refugio Frey y yo creo que ya yo había perdido como una o sea yo he llevado una hora de retraso en este punto este punto es muy interesante porque tiene esta super roca que está aquí rodeando y tenía como una hendidura un hueco y ahí le construyeron esta pequeña casita para el refugio es muy muy interesante como lo hicieron el que consiste en los refugios por si no saben es como un espacio en el que todo el mundo se puede es como bien eh amplio para recibir a mucha gente acampando es un terreno cómodo y tal entonces bueno en no es que todo el mundo se queda dentro de esta casa que aparte se ve super oscura y tétrica si no quedan las afueras hay como un terreno bastante plano en el que todo el mundo puede acampar y lo mismo en el cerro en el refugio Frey arriba bueno aquí ya empezamos a ver esta parte de la montaña que a mi me pareció increíble y no solo increíble es como el primer acercamiento va a quedar rondando